¿Qué no es mi novia? ¿Cómo osas decir semejante cosa? ¡Vete! ¿A qué magníficas ideas tiene? Un, dos, tres, cuatro... No desentones. Sobremotos. Sé cabeza dura. Citea. Sistema Teleeducativo Argentino. Plus Video presenta... El límite de la locura. Lo atrapó su juventud y sexualidad. Entraría en un juego de pasión perversa... Y obsesión sin límite. El límite de la locura. Este sábado en ATC, el gran día de la Vendimia. A las 18.30, la historia de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Las reinas, los artistas, las tradiciones de uno de los eventos más pintorescos de nuestra tierra. Y a la medianoche, en directo desde Mendoza, el mayor espectáculo del país, la Fiesta Nacional de la Vendimia 93. Más de 900 bailarines, efectos especiales de la última tecnología, fuegos artificiales y el imponente marco de las montañas mendocinas para la elección de la reina de la Vendimia. En directo, el gran show, desde el anfiteatro Frank Romero Day, con la conducción de Sabatino Arias. Los espero en Mendoza y en ATC, para todo el país, y que vuelen Los Ángeles. De martes a viernes a las 22, ¡Viva el cine en ATC! Grandes títulos, grandes estrenos con las mejores producciones. Martes 9, Taylor Gilbert y Tormenta. Una obra maestra del suspenso. El más diabólico asesinato de mujeres en una danza espectral de terror. Deje que las chicas se vayan. ¡No se meta en esto! ¡A usted no le incumbe! Está sordo. ¡Dije que la dejé ir! Miércoles 10. Nancy Allen, como la mujer que firmó un pacto con una enviada de Satanás. Límites. ¿Se puede hacer una trampa con el diablo? Otro estreno inquietante. Bueno, de acuerdo. ¿Quién eres? Oh, no lo sé. Tal vez... ¿Satanás? Jueves 11. Richard Holiday, una ciudad sitiada. Absolutamente copada por delincuentes. Asalto con arma mortal. Impresionante denuncia. ¿Quieres hablar? ¿Qué quieren decir? ¿De qué tengo que hablar? Soy inocente, ¿por qué no entienden? Eso es. Maldito bastardo. Viernes 12. Un estreno a todo delirio. Luis Desbunes, como Septimio, el dueño de El Gran Restaurante. Complicado en el más loco secuestro. Tres huevos. 96 gramos de mantequilla. Sal. Y... Y... Nuez moscada. Nuez moscada. Herr Miller. Viva el cine a todo estreno y espectáculo. De martes a viernes, siempre a las 22. Por ATC. Para todo el país. ATC. A toda hora, en todo el país. Estoy harto de toda la familia. Didier. Él tiene 60 años más que ella. Me imagino la cara de los que me pavillan. Cálmate, querido. Está sudando. Sophie, ve a preparar un baño para el señor Didier. Eso mismo. Lo tomaremos juntos. ¿Didier? Uber, ¿qué ocurre? El barco se hunde. Y ya nos llega el agua a los pies. ¿Vol y Evelyn? ¿Es eso? Eso será un escándalo. Pero hay que hablar con esa chica. Eso es. Ocúpate de Evelyn, que yo me voy a ocupar del otro. Lo voy a deshibernar. No, no, no. No hagas eso. ¡Me tiene todo! ¡Lo matarás! ¡Me tiene todo! ¡No! ¿Cómo se siente usted? Apártate de mi vista. Apártate de mi vista o te mato. ¿Cómo se siente usted? ¿Bien?